El programa de empoderamiento de los colaboradores de nuestros proveedores, por sus siglas en inglés WTP, es un programa que hemos venido corriendo por los últimos cuatro años y que ha tenido un impacto en más de 40 empresas en México y en China. Por lo cual nos sentimos muy orgullosos porque no solamente estamos impactando sus áreas de trabajo, sino también en su vida personal. Lo que nosotros estamos buscando es que sea un efecto multiplicador y que no solamente estemos beneficiando a una empresa, sino que en realidad este conocimiento se expanda en toda la región. Nosotros estamos muy contentos de que CEL nos haya invitado al programa. Bueno, de esta forma vamos a contar con los mismos beneficios que nos trae esta capacitación. Creo que nos ayuda muchísimo a realmente hacer como una autocrítica, un autoanálisis y tratar de mejorar continuamente. Sí. a esas empresas y a esa gente que son también compañeros nuestros. Es como una cadena de favores, ya que nos permite desarrollar a mi gente y permitir a los demás seguirlos desarrollando. ¿Qué mejor manera de contribuir a la sociedad, al mundo, a sus proveedores, que ayudándonos a crecer? Porque con este aprendizaje, nosotros también tendremos que producir más calidad de productos. Y también agradezco que la compañeros de la compañera de la compañera de la compañera de la compañera.